Habitantes de Juanchaco denuncian el mal estado de las vías y la falta de regulación por parte de la oficina de tránsito a los vehículos y diferentes tipos de transporte público que se utilizan en este corregimiento, tales como la mototaxi y motocarros. Afirman que incluso caminar se dificulta debido a los grandes huecos que tienen las calles del sitio turístico. La problemática que tenemos con las vías en Juanchaco es que tenemos un total abandono estatal porque resulta que hay muchos transportes que a diario circulan por la comunidad. Esta problemática, la gente que está en este momento pasando es porque se dan cuenta de las precarias condiciones en que están las vías y los carros que están acá a cada rato se dañan porque precisamente no tenemos cómo transitar. Y otra problemática grande es que si andamos en carro, los carros se dañan y si andamos caminando, los huecos no nos dejan. Entonces, el favor que les pedimos encarecidamente al gobierno, a la alcaldía distrital, es que por favor nos ayuden a solucionar esta problemática porque no podemos continuar en un sitio turístico de esta manera. No podemos olvidar que este es un consejo comunitario que ha hecho esta petición muchas veces, pero pues hemos sido totalmente ignorados. Y esto es un lugar de mucha importancia para el país, es el balneario del Pacífico. Así que por favor, de verdad este es un llamado para la alcaldía distrital de que nos escuchen y podamos solucionar esta gran problemática en nuestras vías. Piden a la administración distrital que envíen reguladores de tránsito al corregimiento debido a los constantes accidentes que se presentan en el lugar. Creo que tenemos un gran problema con los jóvenes que ni siquiera tienen los 14 años y andan en esas motos a grandes velocidades y han ocurrido grandes accidentes. Hace dos días ocurrió un accidente fuertísimo por un menor de edad y anteriormente el fin de semana pasado, el puente de agosto, también tuvimos un gran accidente donde una turista fue fuertemente lesionada. Y pues, o sea, no hay presencia de ningún tránsito ni nadie que regule, o sea, manejan los niños como locos, la gente anda a grandes velocidades y no hay quien regule ni quien responde. Entonces, por favor, presencia de tránsito urgentemente aquí en Juanchaco, Ladrilleros y La Barra. El mal estado de las vías y el abandono por parte de la oficina de tránsito del distrito son otras problemáticas que se suman a las que constantemente hemos denunciado por este medio de comunicación por la comunidad de Juanchaco y Ladrilleros, quienes alzan la voz a causa de la desidia que sienten desde el gobierno local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!